Señoras y señores, bienvenidos al Barrio Sur. ¡Mansi! Lamento confirmarle lo que tanto temíamos. Tiene los días contados, mi amigo. Era sencillo y derecho, mi bien. De pelo negro y escaso. Cuando me hablaba, temblaba. Muchos me habrán envidiado. Yo lo amé. Viejo don Hipólito, a la sombra de tu inmensa figura. Mil generaciones no te olvidarán. Yo jugué en mi poesía con un juego. De mil muertes y mezclé, con varias suertes, bandoneones y dolor. El veramón de una vecina, trenes, perros. Las ventanas milongueras veteranas. Una pena y mucho alcohol. Aquella noche llegaste, tan desnuda, tan callada, tan prepotente y altiva, que yo no tuve palabra. La mentirosa experiencia se retiró de la pata, se rindió cuando tu boca la humilló de vergonzada. Soy un hombre público, soy radical y negociarista revolucionario. El hombre público, soy radical y negociarista revolucionario. El hombre público, soy radical y negociarista, que yo no tuve palabra. Fue la verdadera tierra. Con su bien color de doble, y lo más, en su bien regla, Con la fuerza de empezar Que se puso a su pelea Ya es hora de despertar a los espíritus inconformes Para que rompan de una buena vez Con las cadenas de la dependencia cultural, económica y política Y vos, mirando las estrellas Florando sin derechas Paredón y soledad